Las reinas del Caribe de República Dominicana siguen su paso arrollador en este torneo norseca final CICSI. Vencieron de manera fácil anoche a los Estados Unidos, en partido celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Nueva vez el score terminó 3 a 0, 25 a 19, 25 a 17, 25 a 19, a favor de las quisqueyanas, que experimentaron ligera resistencia de las estadounidenses en el tercer set del torneo donde se disputa la Copa Van Reservas. Las mejores por República Dominicana, Rayelín Martínez 16 puntos, todos en ataque. Gaila González 13 puntos, 10 en ataque y 3 en servicios. John Kaira Peña y Isabel 11 puntos en remates, para ser las únicas en cifras dobles por las reinas del Caribe. Gracias por ver el video.